Madre No sueltes mi mano porque ya me voy y no volveré Cantar, sé que cantabas para mí dormirme pero junto a vos Cuando las nubes cierren tu boca me vas a abrazar Madre, no sé si lo dije alguna vez, vos ya lo sabes Ves, seremos recuerdo, cuando mueres que el mar Madre No sueltes mi mano porque ya me voy y no volveré Cantar, sé que cantabas para mí dormirme pero junto a vos Ves, cuando las nubes cierren tu mirar me vas a abrazar Madre, no sé si lo dije alguna vez, vos ya lo sabes Ves, y seremos recuerdo Ves, y seremos recuerdo Ves, y seremos recuerdo Ves, y seremos recuerdo Badas de todos Hemos recuerdo Badas de todos Gracias.